Febrero 28 Tomando de la mano derecha Con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Salmo 73.23 Lectura adicional recomendada Segundo Timoteo 1.6-12 4.17-18 Cuando el salmista dice que Dios le tomó de la mano derecha quiere decir que por medio del maravilloso poder de Dios se le rescató del profundo abismo en el que se precipitan los reprobos Atribuye por entero a la gracia de Dios que se le impidiera caer en la blasfemia flagrante y en el enriquecimiento en el error También atribuye por entero a la gracia Dios que extendió su mano y sostuvo al salmista para evitarle una caída que había supuesto su destrucción El hecho de ver su propia necedad Esto nos permite ver lo valiosa que es nuestra salvación a los ojos de Dios Puesto que cuando nos alejamos de él sigue vigilándonos atentamente y extendiendo su mano para atraernos hacia sí Debemos tener cuidado de no pervertir esta doctrina y convertirla en un pretexto para la negligencia Sin embargo, la experiencia nos enseña que cuando estamos hundidos en la somnolencia y la sensibilidad Dios sigue preocupándose por nosotros Sigue estando cerca de nosotros hasta cuando nos convertimos en fugitivos y nos apartamos de su camino No hay tentación o leve que esta fuera Que no nos abatiera fácilmente sino nos sujetara y sustentara el poder de Dios El motivo de que no sucumbamos hasta en los conflictos más graves es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo No siempre nos otorga el poder de forma evidente y extraordinaria Recordemos que a menudo lo perfecciona en nuestra debilidad Pero basta con que nos socorra Aunque no seamos conscientes de ello nos sostiene cuando tropezamos y nos levanta cuando hemos caído Meditación La fidelidad de Dios se manifiesta con especial claridad cuando nos apartamos de él y, sin embargo, no deja de tomarnos de la mano Partiendo de tu infancia Medita cerca de la fidelidad de Dios hacia ti durante toda tu vida Febrero 28 El amor que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo no es un amor real El amor verdadero reprende y perdona Hay muchas cosas a las que llamamos amor Pero no están a la altura de lo que el amor es y hace Estar dispuestos a tolerar cosas que son incorrectas a los ojos de Dios puede crear una apariencia superficial de paz Pero eso no es lo que hace el amor El vivir voluntariamente dentro de un ciclo de maldad Sin decir nada puede hacerme agradable a la gente Pero eso no es amor Decir está bien, no te preocupes A una persona que realmente hizo algo equivocado no es amor Mantener la paz a cualquier costo no es amor Mantenerme callado cuando debo hablar no es amor Querer evitar momentos de tensión con alguien porque hay maldad entre nosotros que debe ser expuesta no es amor Pedirte que toleres cualquier cosa que yo diga o haga solo porque dices que me amas es confundir lo que el amor es y hace Mucho de lo que pensamos que es el amor sencillamente no es amor El amor real, bíblico y que honra a Dios nunca compromete lo que Dios establece como bueno y malo El amor y la verdad están entrañablemente unidos entre sí El amor que niega la verdad no es amor La verdad sin amor deja de ser verdad debido a que es una verdad trastornada y manipulada Si el amor quiere y busca lo mejor para ti entonces se compromete a ser parte de lo que Dios dice que es lo mejor para tu vida Entonces, mi compromiso debe ser convertirme en una herramienta de Dios en tu vida incluso si tenemos que pasar por momentos difíciles para lograrlo Creo que en ocasiones optamos por el silencio Evitando asunto y dejando que cosas malas pasen desapercibidos No porque amemos a los demás sino porque nos amamos a nosotros mismos No queremos enfrentar las dificultades que conllevan lidiar con algo que Dios dice que es erróneo No estamos dispuestos a hacer los sacrificios personales que conllevan el amor verdadero Ahora, no estoy hablando de juzgar, criticar o condenar a otros No, estoy hablando de elegir no ignorar lo malo sino lidiar con ello con la misma gracia que Dios nos ha dado La gracia nunca llama malo a lo bueno Si lo malo fuera bueno, la gracia no sería necesaria Si el pecado no fuera perverso y malo Jesús no tendría que haber venido al mundo La cruz de Cristo es el único modelo que necesitas para ver lo que el amor hace al enfrentar lo malo El amor no llama malo a lo bueno El amor no ignora lo malo, esperando que desaparezca El amor no te da la espalda cuando estás equivocado El amor no se burla de ti El amor no busca darle vuelta a las cosas para herirte de la misma manera en la que has herido El amor no es pasivo ni siquiera callado ante lo malo El amor se acerca a ti precisamente porque estás equivocado y necesitas ser rescatado Al acercarse el amor está dispuesto a pasar dificultades y hacer sacrificios para que puedas reconciliarte con Dios y con los demás Dios nos brinda su amor para que podamos ser herramientas de este mismo amor en las vidas de los demás Para profundizar y ser alentado, primero Corintios 13, 4 al 13 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video